Sistemas de retención en descenso para vehículos pesados. Retención motor adicional en escape. Lo vemos sobre un camión. Está el motor en funcionamiento. Una marcha insertada para obtener la mayor retención motor posible. Pero el peso hace que sea insuficiente. Se ha de utilizar intensivamente los frenos. En bajadas prolongadas se exigen demasiados frenos de servicio. Al calentarse en exceso aparece fading de pastillas y zapatas, perdiendo capacidad de frenada hasta no poder parar. Se refuerza la capacidad de retención del motor con una mariposa en el escape. En llano está abierta y pasan todos los gases de escape y salen al exterior. El conductor tiene un mando para cerrarla más o menos. Al hacerlo, se acumula los gases de escape en el corrector, ejerciendo una fuerte retención que se limita mediante un paso calibrado en la mariposa para evitar exceso de presión que pueda implicar rotura del sistema de escape. Este efecto de retención se puede utilizar durante bajadas prolongadas, reduciendo drásticamente la necesidad de aplicar los frenos y, como consecuencia, el riesgo de que aparezca fading. Es el freno motor en escape, para lo cual el motor ha de estar en marcha. Una relación de cambio insertada con efecto de retención.